Probablemente has escuchado hablar de Ravi, la billetera de criptomonedas más popular de este 2024, ideal para veteranos cansados de Metamask o novatos dentro del ecosistema. Soy Mako, el pingüino inversor, y hoy te enseñaré el por qué y cómo deberías descargarte esta wallet. Ravi es una billetera de criptomonedas de código abierto, auditada por Slow Mist y diseñada por The Bank, una plataforma web 3 que nos permite rastrear portafolios, transacciones y demás en blockchains EVM como Ethereum, Polygon o Arbitro. La wallet en forma de extensión está disponible para Google Chrome y todos los navegadores Chromium como Opera o Brave. No está disponible para Safari o Firefox por los momentos. También tiene una aplicación de escritorio para Windows o Mac OS y actualmente tiene una aplicación en fase beta para dispositivos móviles. Además, es compatible con más de 115 redes diferentes y con la mayoría de hardware wallets incluyendo Trezor o Ledger. Ahora bien, para descargarla vamos al sitio web oficial que te dejo en la descripción. Acá en la web haremos clic en el botón de descarga de la extensión que es la que uso personalmente. Ya dentro de la Chrome Web Store podemos ver que tiene una calificación de 4,5 estrellas y 600.000 usuarios. Vamos a añadirla a nuestro navegador. Le damos a añadir extensión y esperamos a que cargue. Ahora instalada, voy a fijarla para más comodidad y vemos que abre correctamente. Le damos a siguiente. Si te interesa puedes pausar el video para ver los diferentes mensajes como este que aclara que es una wallet de autocustodia. Ya en este punto nos toca crear una frase semilla que nos va a permitir crear la wallet. Figuran otras opciones como importar una wallet de Metamask o conectar hardware wallets. Ya las explicaré más adelante. También figura la opción de conectar billeteras institucionales como la Safe Wallet que es un nuevo tipo de wallet mucho más segura. Si quieren saber cómo funcionan te dejo acá un video donde lo explico a fondo. Sigamos con la primera opción y vemos que nos pide crear una contraseña. Esta es una clave offline, o sea no está conectada a internet y no se almacena en la nube y se utiliza sólo para abrirlo y aprobar ciertas transacciones, por lo que si la pierden no hay de qué preocuparse. Lo aclaro por las dudas. Acá sí estamos con algo delicado. Nos aclara que si perdemos la frase semilla, o sea la frase de 12 o 24 palabras que nos va a dar a continuación, vamos a perder acceso a esta wallet para siempre. Insisto, este es el paso más importante. Damos clic y acá figura mi frase semilla. También es importante que no compartan esta frase con nadie, ya que le estarían dando acceso a sus fondos. Yo lo hago únicamente para fines educativos y no voy a utilizar esta billetera para nada más. Recomiendo anotarla con papel y bolígrafo y guardarla en un lugar seguro y nunca en un dispositivo digital. Por cierto, para los más precavidos hay accesorios mucho más seguros para guardarla fuera de internet, a prueba de incendios y demás problemáticas que pueden afectar a un papel, obviamente. Si estás interesado te dejo otro video por acá. Ya copiada le damos al botón y nos envía a este nuevo apartado. Y esto es genial, con una sola frase semilla podremos crear 50 wallets distintas, totalmente independientes, por lo que nadie que no tenga acceso a nuestra frase semilla podrá saber que estas billeteras son nuestras, a menos claro que hagamos transacciones entre ellas. Ustedes pueden crear las que deseen, yo en mi caso solo voy a crear una. También pueden crear más en el futuro si lo desean, no tienen que decidirlo ahora, pero eso sí, el límite siempre es de 50 por frase. Voy a colocarle de nombre Mako Finanzas. Continuamos y oficialmente tenemos la wallet creada y configurada. Ahora voy a importar una wallet de Metamask y luego explicar cómo conectar una hardware wallet. En este caso va a ser una Trezor. Si no estás interesado te recomiendo vayas a este minuto del video que dejo en pantalla que voy a seguir explicando más detalles. Bueno, empezamos con Metamask. Vamos a hacer clic en la wallet y a la opción añadir nueva dirección. En este caso Metamask. Paso 1 vamos a omitirlo ya que es un tutorial en inglés y paso 2 vamos a escoger una de estas dos opciones dependiendo de lo que queramos. Si queremos traer más de una recomendaría importar la frase semilla que si hiciste la tarea deberías tener almacenada en un lugar seguro. Y en el caso de que solo quieras importar una wallet vamos a dar a importar la llave privada. Esta opción de abajo. Para obtenerla tenemos que ir a nuestra billetera de Metamask. Le damos clic a la cuenta y en los tres puntos a detalles de la cuenta. Ahí le damos clic a mostrar llave privada. Tenemos que colocar la contraseña de Metamask y mantener pulsado este botón. La copias, cerramos y regresamos a hoy. Volvemos al botón de antes y pegamos la llave privada. Colocas el nombre que quieras y le damos a listo. Oficialmente agregada. Para billeteras frías como Trezor, primero asegúrense de tenerla ya configurada y conectada a su ordenador. Volvemos a la opción de antes pero hacemos clic en conectar hardware wallets. Le damos a Trezor, seleccionamos nuestro dispositivo y aceptamos todos los permisos solicitados. Le damos acá e igual que antes, seleccionamos la billetera que queramos agregar a Ravi. Seleccionamos y nombramos y ya tendríamos la Trezor agregada. Para Ledger u otras sería el mismo proceso. Ahora lo importante. ¿Cómo depositar fondos? Es realmente sencillo. Vamos a Ravi, le damos a recibir y buscamos la blockchain donde queramos los fondos. Por ejemplo, árbitro. Y ya tendríamos la dirección pública o el QR para hacerlo desde el móvil. Con esta información podrás depositar fondos desde cualquiera de las 115 redes diferentes, desde otra wallet o desde tu exchange de confianza. Para retirar, lo mismo, vamos a la opción enviar, seleccionamos la red, colocamos la wallet de destino, la criptomoneda o token a enviar y el monto. Nunca olvidando que necesitarán fondos para cubrir la comisión según cada blockchain. Por ejemplo, para Ethereum necesitarán Ether y para Polygon, Pol. Recordando esto, pueden agregar la wallet destino a la lista blanca y así eliminar el paso extra de seguridad para futuros envíos. Le darían a enviar y eso sería todo. Aparte de esto, vamos a ver qué otras opciones tiene Ravi para ofrecernos y para demostrar una vez más que es mejor que Metamask. Empezamos con lo más atractivo. En la sección de saldo nos muestra una gráfica hermosa y horrorosa dependiendo del día en que vayas a verlo, que refleja la variación del precio de nuestro portafolio en todas las redes. Si le damos clic, vamos a ver todos nuestros saldos de todas las redes. Importante, los tokens más raros sí hay que agregarlos manualmente en la opción de Custom Network con el contrato, como se hace en Metamask. Aparte que sin darte cuenta, filtra todos los tokens scam que siempre terminan llegando a tu wallet y que solo sirven para que la billetera se llene de basura y sea complicadísimo ver los tokens reales. Gracias Ravi, en serio. También tiene una opción para intercambiar tokens o hacer swap directo desde wallet. Puede salvarte un apuro, pero siempre suele tener una comisión extra, así que preferiría utilizar otras alternativas cómodos que utilizamos en el vídeo anterior, o el swap de Defiyama. Con el bridge, un poco lo mismo. Sirve para transferir saldos entre diferentes blockchains, pero recomendaría más usar otros como Yomper. En el apartado de transacciones, vamos a poder ver todas las transacciones hechas de todas las redes juntas. Luego tenemos NFT, donde en pocas palabras podemos ver nuestro inventario de NFTs en todas las redes. También está la opción de aprobaciones. Este es bien importante porque nos va a mostrar todos los contratos que hemos aprobado con nuestra wallet, de qué red es, a qué protocolo le dimos el permiso y a qué token. Siempre que se pueda, es bueno eliminar los contratos, aunque en Ethereum yo sé que a veces es mejor crear una wallet nueva directamente porque las comisiones son altísimas, pero al final es lo mejor. Te ahorras estar expuesto a un hackeo de algún protocolo y también, siempre en lo posible, aprueben montos limitados. Nunca aprueben montos ilimitados en ningún protocolo. Arriba, un poco escondida, hay una nueva opción que agregaron hace poco llamada Gas Account. Tenemos que loguearnos y aceptar los permisos de la herramienta y nos va a permitir depositar USDC o USDT de cualquier red para así pagar las comisiones de todas las redes en alguno de esos dos tokens. No es lo más barato, yo personalmente no lo uso, pero está la opción, te facilita un poco las cosas, así que es de agradecer. Regresamos a la wallet e ignoramos ecosistema porque tiene más que ver con The Bank y no viene tanto al caso. Ya podrán verlo más a fondo ustedes. Hacemos clic en más y acá las configuraciones más técnicas, como el registro de firmas, las dApps conectadas, la opción de deshabilitar la lista blanca, el idioma y configurar el tema claro u oscuro. Para terminar, aclaración. Las tres cosas que figuran acá abajo son el precio actual de la criptomoneda de la blockchain, en este caso está configurado como Ethereum, así que es Ether que ronda los 2.500 dólares, el precio del gas, o sea de la comisión promedio de la red actualmente, y abajo la red con la que estás conectado a la dApp, en este caso ninguna. Esto último lo aclaro por si necesitas cambiar la red en un protocolo. Ahora bien, antes de terminar el vídeo quería explicar muy resumidamente cómo conectarse a diferentes protocolos o dApps, aplicaciones descentralizadas. Vamos a hacer el ejemplo con OpenSea, el marketplace de NFTs más común, y Uniswap, el DEX, exchange descentralizado más conocido del mundo. Primero iremos a OpenSea, OpenSea.io. Hacemos clic en el ícono de Wallet y seleccionamos Metamask. En muchos de los protocolos todavía no colocan la opción de conectarse a Ravi, pero puede seleccionar Metamask que se va a conectar de todas maneras. Lo aclaro por las dudas. Le damos clic, aceptamos, firmamos y confirmamos. Y nos va a pedir registrarnos en OpenSea, porque estamos iniciando por primera vez. Todo esto conectándonos con la Wallet, sin mails ni contraseñas. Le damos clic y listo. Ya logueados, podríamos comprar un NFT, crear un NFT y muchas otras cosas. Ahora vamos a Uniswap. Le damos a conectar, opción Ravi, y aceptamos. Y listo. Si quisiéramos intercambiar algún token, por ejemplo USDT, por Ethereum, al revés, seleccionaríamos los tokens, el saldo y aceptaríamos las transacciones. Así de fácil es usar Ravi. Próximamente haré una comparativa a fondo de por qué considero que Ravi es superior a Metamask en prácticamente todos los aspectos. Y nada, eso sería todo. Gracias por ver el video, un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias por ver el video.